Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo enviarle un correo electrónico a un grupo de personas que ya tenemos en Google Contactos. Así que nos vemos después de la intro. ¡Hasta ahora! Bueno, lo primero de todo, si no sabes cómo crear un grupo de contactos o cómo meter contactos dentro de tu correo en Gmail o cómo usar Google Contactos, por aquí ahora mismo está apareciendo una tarjetita en la que te enseño a hacerlo. Pero bueno, vamos ahora directamente a cómo enviar un correo electrónico a un grupo de personas. Yo tengo por aquí el botoncito de redactar, que lo conocemos, vamos a pulsar en él y aquí en para no nos aparece nada, ¿vale? Pero fíjate que tenemos mis contactos y aquí tenemos organizados los grupos. Es fantástico. En Google Meet esto todavía no pasa a día de hoy, que lo vimos en el vídeo anterior, pero en Gmail sí que pasa. Y esto nos facilita un montón la tarea. Es decir, que yo quiero enviarle un correo electrónico a Primero A, pues selecciono todo el grupo de Primero A o las personas que me interesen de Primero A. Le doy a insertar. Que quiero enviarle un correo también a los de Segundo A, que tengo tropeciando también en Segundo A, pues le puedo dar a seleccionar todo o directamente aquí a Mateo Borrán Martínez. Fíjate que aquí José Francisco Borrán Machado no está activado. Lo teníamos de antes. Vamos a darle a insertar. No ha desaparecido el correo electrónico anterior, con lo cual bastante fácil realizar este envío de correo a un grupo de personas o a varios grupos de personas que tengamos nosotros en Google Contacto. Y es tan sencillo como eso. Muy, muy sencillo. Lo único que tendrías que hacer ahora es el asunto, redactar el correo, etc. Pero una cuestión importante. Cuando nosotros hacemos un correo con cuentas electrónicas, de diferentes usuarios, aunque sean nuestros alumnos, tenemos que guardar la privacidad de esas personas. Con lo cual, lo que yo acabo de hacer ahora está mal. ¿Por qué? Porque si los pongo solo en el para, cualquiera de estos usuarios puede ver cualquiera de las cuentas de correo que están en este para. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de enviar un correo a un grupo de personas para preservar su anonimato? Pues directamente nos venimos a CCO. ¿Qué significa CCO? Con copia oculta. ¿Esto qué significa? Que si envías este correo en copia oculta, vamos a hacerlo. Vamos a ir a Mis Contactos. Primero A, seleccionar todo. Le damos a Insertar. Venimos de nuevo a CCO. Mis Contactos. Segundo A, seleccionar todo. Insertar. Vale. Pues en CCO, José Francisco no va a ver el correo de Mateo y Mateo no va a ver el correo, la dirección de correo de José Francisco. Esto es fundamental. Tener en cuenta que, si lo hacemos desde el para, y cualquiera de esas personas nos denuncia, eso va a trámite y nos podría llevar bastantes problemas. Así que cuidado con eso. Correos electrónicos a grupos de personas que no se conocen entre ellos y que no nos han dado permiso, siempre, siempre, siempre en con copia oculta. Así que suscríbete al canal, te acabo de dar información muy importante para estar protegido de posibles denuncias. Así que bueno, por mi parte nada más. Nos vemos en un próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Chao.